TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En las instalaciones de primer nivel que entrega el gimnasio municipal de la comuna de San Vicente de Tahuataua, se realizó este miércoles 26 de octubre a partir de las 16 horas el Encuentro Regional de Actividad Física para el Adulto Mayor, evento organizado para la Serenidad de Deportes y el Instituto Nacional de Deportes IND, en donde distintos grupos y clubes de adultos mayores de las comulas de San Fernando, Rancagua, Coltauco, Mayua, Machelí, Chimbarongo y San Vicente, presentaron una pequeña muestra de los talleres que se ejecutan durante el año. En la actividad se presentaron el Club Adulto Mayor Sin Frontera de Machelí, Taller de Gimnasia de Chimbarongo, Club Adulto Mayor Luz de la Esperanza de Coltauco, Grupo Panquehue de Mayua, Club Adulto Mayor Hermógenes Lizana, Taller UCAM de San Fernando y los grupos siempre activos de El Niche y Jóvenes por Siempre de San Vicente. Estuvieron presentes en esta oportunidad la Serenidad de Deportes Macarena Chandía, quien señaló. Yo creo que este gimnasio es de los pocos espacios de gran calidad que permite tremenda convocatoria, que tiene una altura maravillosa y que permite este tipo de instancias, volver a los encuentros, volver a las actividades que tengan que ver con deporte, pero también con el espacio donde se destacan muchísimo las personas mayores. Ellos son sumamente joviales, son muy activos, yo creo que son de las personas que mantienen la mejor asistencia a los talleres sistemáticos que tenemos en cada una de las comunas y que hoy día puedan estar acá para presentar cada uno de sus números artísticos, nos llena de mucha alegría. El presidente nos ha mandatado, ¿cierto?, a estar en el territorio y sin duda para el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric es fundamental que el deporte sea un derecho, que nosotros garanticemos el acceso y que sin duda acompañe todo el ciclo de vida. Entonces, para nosotros es fundamental que hoy día las personas mayores hayan podido mostrar, ¿cierto?, todo su despliegue, todo su espacio coreográfico, su performance, su vestuario, ustedes lo ven, de verdad, esto es como una especie de gala donde ellos pueden deleitarnos con sus coreografías, así que estamos muy contentos. Sin duda el Instituto Nacional de Deporte a través de sus talleres para personas mayores ha logrado, digamos, calar hondo en ese sentido de mantenernos en movimiento. Así que estamos muy contentos como Ministerio del Deporte, sin duda este es uno de los tantos encuentros que se vienen y qué bueno que pos pandemia pudimos volver a reencontrarnos, vernos las caras, ¿cierto?, y compartir una maravillosa tarde acá en la Comuna San Vicente. Ahora, actualmente, ambos talleres mantienen una asistencia de 25 alumnos aproximadamente. Nosotros trabajamos en las clases dos veces por semana y, bueno, son coreografías que realizamos durante las clases y las modificamos algunas para poder trabajar hoy día para presentar algo bonito. Ojalá todos los lugares, todas las comunas tuvieran un gimnasio tan lindo como este. Yo felicito a las personas que estuvieron a cargo, muy linda la infraestructura, todo, todo muy lindo. Bueno, nosotros nos reunimos dos veces a la semana, los martes y jueves. Bueno, y esta ha sido una instancia muy importante para los adultos mayores, ya que estos tipos de eventos por pandemia se postergaron. Así que ellos felices de visitar otras comunas y también de ver el trabajo que están realizando con sus pares, que son los adultos mayores que estuvieron harto tiempo encerraditos. Así que ellos, bueno, y nosotros como instructores y profesores también estamos muy contentos de compartir estas instancias con todos ellos. ¿Cuántos son los integrantes de los grupos adultos mayores que trabajan en la Comuna de Coltauco activamente? Bueno, activamente son 30 adultos mayores. Hoy día asistieron 28. Así que activamente están yendo un promedio de 30 personas a los talleres, que es un promedio súper bueno para la Comuna. La Comuna es bastante extensa. ¿Cómo lo hacen para trabajar, para juntarse? ¿O solamente los que están en el pueblo mismo o en los alrededores también? El taller se realiza en el sector El Molino, que es uno de los sectores más grandes de la Comuna. Así que son los adultos mayores, la mayoría son del mismo sector. Yo quiero agradecer especialmente a nuestro alcalde que hoy nos acompaña. Fue el único alcalde que acompañó a los adultos mayores, así que acompañarlo por siempre estar presente con ellos en las actividades deportivas que realizamos. Así que se agradece el apoyo del municipio en el taller del IND. La verdad es que nosotros con nuestros adultos mayores en nuestra Comuna de Coltauco estamos haciendo un trabajo tanto en lo deportivo como también en lo social. Ellos son muy activos en la comuna en donde se hace este trabajo para poder ayudar a nuestra comunidad. Y aparte, el trabajo deportivo que se ha realizado a través de los distintos talleres que realiza el municipio y que realiza también el IND, esto se ve reflejado en toda la actividad. Y es así como el día de hoy también estamos acá en San Vicente, en este hermoso gimnasio donde están realizando actividades todos los adultos mayores de la región de Higgins. Y obviamente esto ayuda primero a tomar confianza en los adultos mayores, a participar, a tener una actividad física más activa y obviamente a dar lo mejor de cada uno. Así que yo felicitar, en este caso, a la Ceremia del Deporte, a quienes han hecho posible esta actividad el día de hoy. Y obviamente contentos por nuestros adultos mayores que están haciendo estas actividades en toda la región. ¿Qué mejor que venir a revivir estos eventos que estaban frenados desde finales de 2019, volver a hacerlo y más encima en este gimnasio remodelado que está espectacular? Estamos muy contentos de verdad de estar acá y que la comuna tenga esta infraestructura. Sí, para los adultos mayores vamos a seguir con los 50 talleres presupuestados, ahora obviamente todos de manera presencial, San Vicente tiene tres, si no me equivoco, solo de adulto mayor. Hay que considerar también los talleres de mujeres de deporte, los talleres jóvenes en movimiento. Es una de las comunas que más talleres tiene de nosotros. Así que esos talleres siguen acá en la comuna y pensamos obviamente revivir este tipo de eventos, no solo en San Vicente, sino que también visitar comunas como Marchihue, Francagua, San Fernando, etc. Estamos muy contentos hoy de ser sede acá en nuestra comuna del primer encuentro post-pandemia. Ya habían pasado dos años donde no nos habíamos visto y los encuentros son muy relevantes para nuestros adultos mayores. Se hacen una vez por mes en cada comuna de nuestra región y hoy nos toca post-pandemia en San Vicente. La actividad de hoy es un encuentro recreativo donde los adultos mayores van a demostrar sus habilidades con el baile, con diferentes implementos, diferentes músicas, diferentes estilos de baile y cada uno le pone su toque para que esto sea maravilloso y lo disfrutan desde el comienzo hasta el final. El reencuentro ha sido muy emotivo, con mucho entusiasmo. Nuestros adultos mayores estuvieron dos años prácticamente encerrados, pero aún así mantuvimos las clases de manera remota donde teníamos mucha asistencia de manera online, que eso nos mantiene muy contentos como monitores y como profesores. Por lo tanto, ha sido constante igual la actividad física, pero sin lugar a dudas que el encuentro acá presencial ha sido totalmente satisfactorio. Destacamos el importante apoyo que hemos tenido por parte de la contraparte municipal de nuestro alcalde, don Jaime González, de nuestro encargado de deportes, don Raúl Pastén. Ha sido un apoyo fundamental durante la pandemia y ahora ya que hemos vuelto a las actividades ya más presenciales y, por supuesto, destacar que constamos con una infraestructura de lujo para poder desarrollar este evento de tan gran magnitud y esperamos estar a la altura de todo lo que nos va a representar hoy día. Específicamente acá en San Vicente tenemos tres talleres. Uno en la localidad del Nietzsche, que se realiza los días lunes y miércoles, a contar de las 18 horas. Tenemos otro en el sector La Toma, que se realiza los días miércoles y viernes, desde las 15 horas. Y el taller más grande, que son 45 personas que participan activamente, se realiza acá, en nuestro gimnasio municipal, los días lunes y miércoles, de 15 a 16, 30 horas. Así que la invitación está hecha. Súmese y participe de nuestros talleres gratuitos. TVO Informa. Es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610. San Vicente.